Y se fueron los participantes del Perryville State. En su edición 2024 retrasa Henrose. Se queda en la última posición. Vienen varios a buscar la punta. Destaca Good Look In Just It. En la parte de afuera se le está colocando Patriot Spirit. Más afuera se está movilizando el ejemplar Epic Ride. En el cuarto viene Knights Bridge. Uno de los invictos en la carrera lo acompaña. El otro invicto Love Me Tender. Afuera se ha colocado Brunachini. Quedando en los últimos lugares. Bukendano, Banjo Crite. Último se quedó Henrose. Pasaron en 22 exactos. El primer cuarto de millas el Perryville State. 20-24 y Good Look In Just It. Sigue señalando el camino. En el segundo se mantiene Patriot Spirit. Por fuera ya acecha el ejemplar Epic Ride. Más afuera está haciendo lo propio Brunachini. Se quedó en el quinto el invicto Knight Bridge. Van a ingresar amigos a la recta decisiva. Pasaron en 44-3 la media milla. El 12, Epic Ride busca tomar la punta. Por dentro se sostiene Patriot Spirit. Y más afuera trata de apartarlos. Brunachini el número 14. Brunachini viene a sorprender en el Perryville State. Brunachini está adelante. Brunachini saca ventaja. Brunachini va a liquidar la competencia. El segundo lugar es para Buckendano. En el tercero, Epic Ride. Cuarto, Knight Bridge. Quinto, Love Me Tender. Ganó el 14. Brunachini. Aquí está el jockey. Lo han machado para Matthew Sims. Dejando tiempo de 1-22-4 en 7 furlones. En la pista de arena. KEN NOCHO. Erase la segunda forma. Congembra con Restro only. Bienvenidos. Dejen.